Yotuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace para cortar y pegar audio con Camtasia 8. Para el ejemplo usaremos esta canción y para ponerla dentro del programa, pulsamos sobre la pestaña Importar Medio, destacamos el audio, damos un clic en Abrir y aparece dentro de la ventana principal. Ahora el audio lo arrastramos a la primera línea de tiempo, echamos a andar el audio, se escucha bien y volvemos a detener el audio. Para cortar una parte de este audio, la pestaña roja del cursor de Camtasia la estiramos y la ponemos aquí. Pulsamos sobre la parte de esta cadena azul y damos un clic en la pestaña Cortar y así hemos cortado una parte del audio. Que ahora se encuentra en la memoria de Camtasia. Ponemos el cursor de Camtasia al final, pulsamos la tecla Control-V y así hemos pegado el audio que antes habíamos cortado. Ahora vamos a realizar un ejemplo más fácil para cortar audio. Pulsamos la tecla Retroceder y vamos dejando todo como al principio. El cursor de Camtasia lo ponemos aquí, pulsamos la tecla Dividir y la canción se ha partido en dos. Ahora nuevamente el cursor de Camtasia lo ponemos acá, pulsamos la tecla Dividir y la canción se ha partido nuevamente. Ahora tomamos el trozo de música y lo movemos a este lugar, la música de abajo, la juntamos con el primer trozo de audio y este trozo de música lo ponemos al final de toda la música. Para guardar el audio damos un clic en la pestaña Producir y compartir, nuevamente Producir y compartir, nos aseguramos que aparezca Custom Productions Setting, damos un clic en Siguiente, destacamos el formato MP3 que es el más conocido de todos. Pulsamos en Siguiente, Siguiente, en la pestaña Nombre ponemos mi primera canción editada. Desde esta pestaña he configurado Camtasia para que guarde el audio en el escritorio y damos un clic en Finalizar. Después de unos segundos el audio editado aparece en esta carpeta e inmediatamente el audio se escucha por los auriculares o parlantes de su ordenador. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo poner una imagen dentro de un video y este link para aprender cómo se hace para poner una imagen transparente dentro de un video y este link para aprender cómo se hace un video con tus fotos y agregar una música y este link para aprender cómo poner un efecto de caleidoscopio a un video. Hicho de todo el video.